Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López-Aramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a la conferencia virtual denominada Criterios y Prácticas de la Función Pública, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho contencioso administrativo. La Constitución Política de 1991 brinda sustento a la función pública al ser la herramienta de los órganos del Estado para la realización de sus fines, basados en principios rectores como lo son la igualdad, el mérito, el desempeño, la capacidad, la eficacia, la transparencia y en todo momento el pleno sometimiento a la ley. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la importancia de esta figura esencial para la organización del Estado, además de resolver inquietudes relevantes para su adecuada gestión, tales como qué es la función pública, para qué sirve, cuáles son sus principios y cuáles son sus órganos. De igual forma, se hará referencia a la clasificación de los empleos, así como a la carrera administrativa y sus elementos, teniendo en cuenta que si bien el término general de servidor público, dentro de esta denominación encontramos categorías, como son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados, los trabajadores oficiales y los funcionarios. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Julio Cuero Ibarra, abogada, magíster en derecho público, especialista en política y técnica tributaria, derecho administrativo, procesal y público, ha sido además auditora interna, jefe de escalafón de los departamentos del Casanare, Boyacá y Atlántico, es formadora de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de servidores de la escuela judicial. Doctora Julio Romero Ibarra, es un gusto tenerla con nosotros, bienvenida y en el uso de la palabra. Muchas gracias y buenas tardes, doctora María Lucero Núa, directora de la escuela judicial. Presento un cordial saludo desde Puerto Colombia, Atlántico, donde resido y con mucho gusto colaboraré siempre con la escuela. Son de mis 26 años de servicio, 25 prestado a la escuela judicial. Así que muchísimas gracias que me vuelva a dar la bienvenida. Hago un extensivo saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, que es la presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a todos los demás miembros de esa corporación. Asimismo, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que en este momento se han conectado a esta videoconferencia se han conectado a esta videoconferencia. La doctora María Lucero, pues, muy atenta, me dio a todos los motivos por los cuales y los temas que voy a exponer. Entonces, a continuación voy a compartir unas diapositivas para ilustración del tema. Criterios y prácticas de la función pública. Este tema abarca muchísimo, pero muchísimos subtemas que se podrían dar en un diplomado. Por lo tanto, en estos 50 minutos trataré de ser lo más práctica posible. Por eso me voy a apoyar en estas diapositivas para ser puntual. Pero habrá algunos temas que por el corto término no voy a poder exponer, como el régimen salarial y prestacional en los servidores públicos, las consecuencias de la supresión, el proceso de reincorporación. Temas tan importantes que daría para otra reunión, ya sé, no sé, a través de un panel, una videoconferencia con otros formadores de la escuela, para lo que a bien tenga. Bueno, a partir de entonces, ¿qué es una función pública? Voy a dar una definición, no obstante que se dice que decir una función que tanto abarca, pero vamos a tratar de entonces, como le decía, puntualizar, tratar los principios, la tipología, los empleos públicos, su clasificación, los mecanismos de provisión, el orden de protección, los nombramientos, los movimientos de personal, la revocatoria, su derogatoria. También tocaré, pues, las situaciones administrativas, las causales, la insusistencia, la discrecionalidad, la edad de retiro, la declaratoria de vacancia del empleo. Por lo tanto, entonces, comencemos con definir, ¿qué es la función pública? La actividad ejercida por los órganos del Estado, para la realización, ¿de qué? De los fines constitucionales, o sea, nuestra constitución política, desde su preámbulo y de muchas normas que a continuación mencionaré, podrán y están enmarcadas todas con la función pública, el cual puede ser, ¿quién la va a desarrollar? Lo puede desarrollar temporalmente, inclusive los particulares, ya sea por expresa delegación legal o por concesión. Antes de basarme en los principios que la doctora Marín nos había ya mencionado, que es como efectividad y eficiencia, la igualdad, el pleno sometimiento a la ley, la eficacia, la transparencia, el desempeño y capacidad, subjetividad e imparcialidad, y el pleno sometimiento a la ley, vamos a traer a colación las bases constitucionales de esta función pública. El principal artículo es el 125 de nuestra Constitución, que dice, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Principio constitucional. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales, y los demás que la ley determine. Pero no solamente este artículo 125. Existen otros principios basados en la Constitución, en sus artículos, ejemplo, el 122. Dice, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento para proveer los de carácter remunerado. Se requiere entonces que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos, ¿dónde? En el presupuesto correspondiente. Recordamos también el artículo 189 de nuestra Constitución, porque ahí se le señala que quién es la suprema autoridad administrativa, el presidente de la República. El artículo 25 también es muy importante de nuestra Carta, porque se establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Dice, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Asimismo, el mismo preámbulo de la Constitución asegura la protección al trabajo. Jurisprudencialmente, también la Corte Constitucional ha sido enfática y en sentencias como la C-093 del 2020. Esta Corte señaló en una sentencia de constitucionalidad, C-093, todas las sesiones de constitucionalidad, donde se dejó sentados los siguientes principios. También la distinción entre trabajador oficial y empleado oficial. Señaló también que la carrera administrativa en el Estado Social de Derecho su alcance y a partir de criterios específicos. Esta Corte Constitucional señaló que consideró que en la modalidad concreta del principio de méritos, fundamental, principio de méritos, que es entendido como el eje hacial del Estado Social de Derecho. ¿Qué garantiza? Garantiza, en primer lugar, el óptimo funcionamiento en el servicio público de acuerdo con los principios de igualdad, eficiencia, imparcialidad, moralidad, consagrados donde? En otro artículo de la Constitución, que es el 209. Otra garantía es el derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, así como el principio de igualdad de trato y de oportunidades para quienes aspiren a ingresar al servicio público. Y asimismo, la garantía de los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio del Estado. Recuerda, en esta sentencia, que el artículo 125 fundamental habla sobre el empleo público y la interpretación del mérito que, como regla general, ha permitido a la Corte sostener que este artículo, entonces, contiene cuatro pilares. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? Los pilares son, en primer lugar, y nada menos, la carrera administrativa. O sea, la carrera administrativa es la regla general. ¿Para qué? Para asegurar el principio de mérito de la función pública. Fundamental. Comienzo como, entrará como una conclusión. No se nos puede quedar. Por fuera, porque es lo principal. Es la regla general. ¿Para qué? Para asegurar el principio de mérito de la función pública. El segundo pilar, el concurso meritocrático. Como mecanismo de garantía de este principio. Otro, el margen de configuración legislativa es cuestión de mérito. Y de la posibilidad de una estructura de la función pública con cargos de libre, nominalmente, remoción, elección popular, oficiales y demás determinados en la ley. ¿Cómo qué? Como las excepciones a la regla general. Y recordamos, ¿cuál es entonces la regla general? La carrera administrativa. Ya que nos queda fijo este punto. Por lo tanto, la carrera administrativa cumple con el doble objetivo de estándar o método preferente para el ingreso al servicio público. Esta estructura tiene tres puntos claves y lo señala el mismo artículo 125. ¿Cuáles son? El ingreso al cargo, el ascenso y el retiro. La jurisprudencia constitucional ha definido el concurso de méritos como el mecanismo que permite, mediante un procedimiento democrático, abierto, previamente conocido o irreglado, que los ciudadanos se sometan a consideración de las autoridades. Su propósito clave es hacer parte de la estructura administrativa. ¿Qué podemos entonces decir con claridad en la carrera administrativa? Que es la regla general fundada en el mérito y en el principio constitucional de estabilidad laboral. Y esto lo ha reiterado la Corte Constitucional en muchas jurisprudencias al respecto. Podemos entonces, para ir concluyendo sobre la carrera administrativa, que el artículo 125 de la Constitución, repito, regula el ingreso, el ascenso, el retiro de la función pública. Establece las modalidades de vinculación en el Estado. Por lo tanto, la regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado se proveen por medio del sistema de carrera administrativa, al cual se accede por medio de concurso público. Concurso público de méritos. Entonces, podemos decir también que nuestro artículo 125, clave de la Constitución Política, establece que es competencia entonces ya del legislador determinar el régimen jurídico correspondiente, el sistema de nombramiento, los requisitos, las condiciones, para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Así como las causales de retiro del sector oficial. De igual forma, este artículo fundamental dice que la ley dice que habrá cargos excluidos de carrera entre los cuales se encuentran los de elección popular, repito, los de libre nombramiento y remoción y los demás que determine la ley. Entonces, la Constitución le delega la ley, la regulación de estos temas. En desarrollo de esa norma constitucional, ¿qué se pide? La ley, ¿cuál es la fundamental? Muchas, pero la 904 del 2004, por la cual se piden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y dice también que se dicta en otras disposiciones. Dice, ¿qué dice de este ley muy importante su artículo 27? ¿Qué dice el artículo 27? Me voy a disponer a leerlo. Dice, abro comillas, un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad y oportunidades para el acceso y el acceso al servicio, parro comillas. Ahí está claro que el objetivo, según esta disposición, entonces se alcanza a través del ingreso y permanencia de los empleos de carrera administrativa exclusivamente con base en el mérito. Vuelvo a repetir, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. Vayamos entonces concluyendo que la consagración de la carrera administrativa como regla general de la administración pública compatibilizó los componentes básicos de la estructura estatal con los principios y fundamentos del Estado Social de Derecho. Pues el mismo se garantiza, se caracteriza por la prevalencia de los principios, repito, igualdad, efectividad, eficiencia, pleno sometimiento a la ley, eficacia, transparencia, desempeño y capacidad, objetividad e imparcialidad. Podemos entonces hablar de una tipología de servidores públicos. También lo dice la norma con el artículo 123. La titularidad y los derechos que de la manera de la misma se desprenden depende estrictamente del modo como se ha estructurado el cargo público dentro de la organización. Así tenemos los servidores públicos. Servidor público, recordamos que siempre es el término general. Así mismo están los miembros de las corporaciones públicas, los empleados, los trabajadores oficiales, los funcionarios. Recordamos entonces que los empleos públicos están diseñados basados en la carrera administrativa como provisión de mérito. Las leyes son la ley cuarta del dos mil novecientos trece, la ley ciento sesenta y cinco de mil novecientos treinta y ocho. La ley que ya mencioné, que es la principal, que es la ley novecientos nueve del dos mil cuatro. En su artículo quinto, que habla de los criterios, que son los funcionarios, poder de decidir y ordenar. ¿Qué significa esto? Que el funcionario lleva consigo el poder decidir y ordenar. Asimismo, el empleado público es ejecutor. ¿Cuáles son los elementos y características del empleo públicos? Existen tanto elementos como características. La primera, las clasificaciones del empleo dispuestas donde en la Constitución y en la ley, como ya lo hemos venido diciendo de manera reiterada. La nomenclatura del empleo, como condición para su identificación e individualización. Tercero, las funciones detalladas en la Constitución, en la ley o en el reglamento. El perfil de competencias, el cual incluye los requisitos que debe cumplir quien vaya a desempeñarlo. La remuneración que percibirá su titular, la pertenencia a una planta de personal, la finalidad que con ellos se persigue, que sea diseñado para ser desempeñado por una persona natural. Asimismo, la autoridad o competencias requeridas para llevar a cabo las funciones y tareas, como la duración cuando se trate de empleos de carácter temporal. Y asimismo, que se reconozca el núcleo básico de la estructura de la función pública. Esos 11 puntos componen los elementos y características del empleo público que están diseñados, la base constitucional y las leyes que he mencionado. Ya con lo que hemos dicho, podemos ir diciendo, agregando, que existen unos mecanismos entonces de prohibición de los empleos. Hay un mecanismo ordinario y un mecanismo extraordinario. El mecanismo ordinario está en el decreto 648 del 2017, que dice, con la persona que al momento que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado, que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad. O sea, el uso de listas de elegibles. Me sonrío siempre que recuerdo este artículo porque, créanlo, antes de este decreto, si existían las listas de elegibles, claro, pero no se señalaba de manera enfática y clara que debe nombrarse el que esté en primer puesto de la lista de elegibles. Al momento de ello entrar a la rama judicial, pues, no se daba esta precisión. Entonces, ahora sí vemos que la ley ha fortalecido y desarrollado bien los principios constitucionales, como el mérito y el que esté en primer lugar sea el que se respete la lista de elegibles. y las listas de elegibles elaborados como resultado de los procesos de selección, tales listas durante su vigencia solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para subtitular en algunas de las causales de retiro del servicio que las consagra la ley 909 del 2004 en su artículo 41. Pero también encontramos que la ley previó una protección, un orden de protección. Estamos hablando ahí, pero todavía no estoy diciendo que eso significa que, sino simplemente existe un orden de protección y señala cuatro situaciones. La primera situación es la enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. Otra situación es el padre o madre cabeza de familia. La tercera situación son los prepensionados. En los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, sobre los que tienen falta de tres años o menos, tienen esa protección. Asimismo, la condición de empleado amparado con puero sindical. Yo únicamente estoy diciendo el orden de protección. No estoy diciendo que ellos estén por encima del mérito, sino que tienen una orden de protección. Más adelante volveré con el libro. Así como existen unos medios ordinarios, les decía, también existen otros medios extraordinarios. Los menciona el decreto 648 del 2017 y son tres. Una sentencia judicial de reintegro. Las sentencias judiciales son de cumplimiento. Reubicación geográfica de desplazados. Hay muchas jurisprudencias al respecto. Y la reincorporación de empleados de carrera. Son las tres situaciones para que se ven medios extraordinarios. Pero también los decretos 648 del 2017, la misma ley 904 del 2004, el decreto ley 2400 del 68, que es una de las primeras normas que todavía está vidente, en su artículo 5, son los que regulan los nombramientos provisionales. Provisión transitoria como el encargo, si lo trae el artículo 24 de la ley 904 del 2004. Nombramiento y posesión. No me detengo mucho, es porque no daría tiempo de, porque sobre esto hay para hablar lo que, lo que se quiera con basado en jurisprudencia, que también hay, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han elaborado unas providencias enormes sobre el tema de nombramiento y posesión. Existen requisitos para ejercer el cargo. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer un empleo? El primer requisito, reunir los requisitos y competencias que la Constitución, uno, en primer lugar, la ley, los reglamentos, los manuales de funciones y las competencias laborales que exigen para el desempeño del cargo. Unido este grupo, tendremos que recordar entonces no encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la Constitución y la ley. Ya tenemos muchos casos, yo creo que todos los jueces, los segurales, pues, llenos de casos de inhabilidad que nos demandan la elección por este motivo. Hay también otro importante punto, que es el no estar gozando de pensión o tener edad de retiro forzoso. Claro que esto contiene excepciones, pero que la misma ley tiene que señalar las excepciones. Como cuarto, no encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. Queda claro entonces que no puede tener una persona que ha tenido un empleo, estar en condición de que no hay ningún empleo. Quinto, tener que habilitar a los hombres en los casos que haya lugar. También tener certificado médico de actitud física y mental y practicarse el examen médico de ingreso ordenado por la entidad empleadora. Muchas veces se ha llenado todos los requisitos y de pronto ya en los exámenes médicos de ingreso se encuentra que algo que le impide ya no, ya no, 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 sino el problema de una posesión. Recordemos este punto que nos vamos a tener más adelante. Dombrado y tomar posesión. ¿Cuál entonces es el procedimiento de vinculación? La primera que lo estuvimos viendo, la verificación de requisitos. ¿Quién corresponde verificar esto? El jefe de la unidad de personal. Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo. Asimismo, hay que verificar directamente los antecedentes fiscales, los antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas. Todo esto es antes de la nombramiento, no de la posición correcta. Comunicación y términos para aceptar el nombramiento. Ya reunidos los requisitos, el aspirante, con todo el lleno de los requisitos, se expide el acto administrativo de nombramiento, se comunicará al interesado por escrito, a través de los medios físicos o electrónicos, indicando que cuenta con el término de 10 días para manifestar su aceptación o rechazo. Entonces, reunidos los requisitos, se hace el acto administrativo de nombramiento comunicado al interesado por escrito, a través de medios físicos o electrónicos. En estos momentos, con la pandemia, pues, medio electrónico. ¿Cuáles son los plazos para la posesión? ¿Qué tiene que hacer entonces el aspirante que ha sido nombrado? Aceptar el nombramiento. La persona designada deberá tomar entonces posesión del empleo dentro de los 10 días hábiles siguientes. 10 para aceptar y 10 para posesionarse. Pero la norma dice también que este término es prorrogable. ¿Hasta cuándo? Hasta 90 días hábiles más. Si el designado no residiera en el lugar de ubicación del empleo o tenga una causa justificada y esa causa justificada es a juicio de la autoridad nominadora. Hasta aquí cómo vamos. Reunidos los requisitos, se expide el acto administrativo, se comunica, el aspirante tendrá 10 días para aceptarlo o rechazarlo porque de pronto ya puede rechazarlo. Y luego de aceptado, 10 días para posesionarse. Término que puede ser entonces prorrogado 90 días más. que la autoridad nominadora justifique y la causa que tenga o que la persona no resida y tenga problemas para en el momento te pide la prórroga. Vamos a detenernos entonces para decir que existen entonces cinco eventos en los cuales no puede darse posesión. Fíjense, reunió requisitos para ser nombrado. Se nombró, pero sale algo luego y no puede tomar posesión. ¿Cuál cuál es el primer evento? El nombramiento no está conforme con la constitución, con la ley y lo dispuesto en el presente decreto. El segundo evento, el nombramiento provenga de una autoridad no competente para proferirlo o recaiga en persona que no reúna los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. Pero señores, ya habíamos visto que te había reunido los requisitos. No, es posible que después se den cuenta que no reúne X requisito. La persona nombrada desempeña otro empleo público del cual no se haya separado salvo las excepciones contempladas en la ley. Reúne los requisitos, se nombra, no dice nada, pero después se dan cuenta que no dan posesión porque encuentra que al tiempo desempeña otro empleo. El cuarto evento es en la persona nombrada haya recaído medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Esta causal sí es reúnen los requisitos, no tiene otro empleo, otra verdad, pero luego se dan cuenta de que existe una medida de aseguramiento privativa de la libertad que le impide tomar posesión del cargo. Y el quinto evento que es doloroso para ese nombrado con todos los requisitos y todo y de joven se los termina. Increíble, pero puede darse ese caso. Si no acepta entre los tiempos el nombramiento para el cual fue diseñado no puede tomar posesión del cargo. Ese es un caso lamentable porque pero puede darse y se ha dado. Y hemos tenido casos en el tribunal de que dejó vencer los términos. Qué pena, pero es la ley y está consagrada así. Tendría que justificar que tuvo una causa para ello. Pero ese empleo, ese cargo también puede ser modificado o también puede ser aclarado. dice cuando se ha cometido error en la persona. Se requiere corregir errores formales de digitación o aritmético. Es muy frecuente y mucho más ahora con tanta agitación que en la digitación se equivoque en los apellidos o en la cédula y haya necesidad de modificarlo o aclararlo de acuerdo a lo que a bien tenga. Aún no se ha comunicado la designación. Entonces, si aún no se ha comunicado la designación, hay que modificar o aclarar. O haya error en la denominación, ubicación o clasificación en empleo sin existir. Es posible de pronto que la planta personal haya sufrido una modificación y cuando se nombraron se tomó el cargo anterior que fue debidamente suprimido y sobre ese fue el que se nombró. Hay lugar entonces a modificación o aclaración. Pero también hay casos de derogatoria de nombramiento. ¿Cuándo se puede dar una derogatoria de un nombramiento? Cuando la persona designada no manifiesta la solicitación del nombramiento o no toma posesión del empleo entre los plazos señalados en la Constitución, la ley o el presente título. No sea viable dar posesión en los términos señalados en el presente título. El título es de conformidad con la ley 904. La administración no haya comunicado su nombramiento o cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado. asimismo puede darse una revocatoria del nombramiento cuando se podría dar. Se dice que la autoridad nominadora deberá entonces revocar un nombramiento de un cargo cuando recaiga en una persona que no reunía los requisitos señalados para el desempeño del mismo. Ante este evento la administración inmediatamente advierte el hecho de proceder de conformidad con lo que dice el artículo quinto de la ley 190 de 1995 y nuestra ley nuestra CEPACA nuestro código ley 1437 del 2011 que es modificada por la ley 2080 del 2021 y demás disposiciones que lo reglamente modifiquen adicionan o sustituyen vamos a recordar también esto no puedo demorar para poder por lo menos abarcar lo más importante aunque todo es importante existen unas situaciones administrativas que es una situación administrativa las situaciones administrativas son las circunstancias en las cuales puede encontrarse un servidor público en cualquier momento o sea en un momento determinado en relación con el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular titular ¿cuáles son? puede darse se dice que hay tres clases de tipologías tres clases de situaciones puede darse esta situación en ejercicio del cargo o en función del cual es titular pero puede darse en ejercicio de funciones de otro empleo o no ejerciendo funciones del empleo público alguno estas tres situaciones que conforman la tipología de las situaciones administrativas nos da entonces que un servidor público puede estar en servicio activo puede estar en licencia puede estar en permiso en comisión puede estar en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo puede estar prestando el servicio militar asimismo puede estar en vacaciones puede estar suspendido en ejercicio de sus funciones o en un descanso compensado entonces sabemos que si alguien está en vacaciones es una situación administrativa y no puede estar en vacaciones y al mismo tiempo estar ejerciendo la función al cual está nombrado existen unos movimientos de personal ¿cuáles son esos movimientos de personal? el traslado permuta el encargo la reubicación el ascenso y este servidor público también puede ser reubicado ¿cuándo puede ser reubicado? cuando cambio de ubicación de un empleo en otra dependencia de la misma planta global teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo la reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio siempre y se efectuará mediante acto administrativo quien pide ese acto administrativo debe ser el jefe del organismo nominador o por quien este haya delegado el cual deberá ser comunicado al empleado que lo necesite la reubicación del empleo podrá darse lugar al pago de gasto de desplazamiento ubicación cuando haya cambios de sede en los mismos términos señalados para el traslado esta es una condición que se debe cumplir para que ese servidor público le puedan generar los gastos de su reubicación retiro del servicio las causales son constitucionales ilegales las constitucionales está basada en el artículo 125 que es el fundamental y dice que el retiro del servicio puede darse por calificación no satisfactoria también puede darse por violación al régimen disciplinario y por las demás previstas en la constitución y en la ley estos eventos constitucionales se refiere a la categoría de funcionarios que están en el numeral primero artículo 135 de nuestra carta política artículo 174 numeral 2 y el artículo 175 y los eventos legales el artículo 41 de la ley 909 del 2004 artículo 2 2 11 decretos 648 del 2015 estos eventos legales son el desarrollo del artículo 195 125 de la carta más las causales por declaratoria insusistencia del nombramiento como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera por renuncia regularmente aceptada por invalidez absoluta por pensión de vejez o jubilación por la edad de retiro forzoso y también puede retirarse por revocatoria que se le haga del nombramiento la distribución como consecuencia de un proceso horario y la declaratoria de vacancia del empleo en el caso de un abandono de cargo por orden o decisión judicial por supresión del empleo y la última causa por muerte del servidor público declaratorio de insusistencia la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectúa mediante acto no motivado yo voy a decir simplemente así porque si nos ponemos a desarrollar este tema esto da para todo existen muchos fallos judiciales en que han salido digamos positivos en cuanto al demandante o negativos en cuanto a ese mismo demandante porque se dice que la insusistencia se hace o no se hace un acto motivado entonces se demanda ante la jurisdicción concienciosa administrativa y en la jurisdicción concienciosa ha habido fallos de una y de otro lado esto también da y con mucho gusto porque sobre esto hay mucho que decir si se debe o no motivar el acto administrativo que declara la insusistencia de un servidor público vamos simplemente entonces a detenernos en estas diapositivas señaladas así decir que esto se ni siquiera decir el deber ser sino que simplemente las traigo aquí para que nos quede como reflexión porque no hay la última palabra en inclusive ha habido jurisprudencia en que por tiempo se dice si debe ser debe ser discrecional que es lo que más casi siempre se ha hecho pero hay veces que se ha dicho de manera excepcional que debe ser a través de un acto motivado por lo tanto digo que no hay actos sin potestad ni potestad que haya sido previa y expresamente atribuida por la constitución y la ley la discrecionalidad es una facultad relativa es la posibilidad de actuar o de no actuar ahí le estoy diciendo todo que es la discrecionalidad una facultad relativa que nos da para actuar o para no actuar ya con esto tenemos también para hacer un gran debate la discrecionalidad es una potestad jurídica del estado de derecho expresamente atribuida por la norma que autoriza la administración para apreciar valorar y juzgar las circunstancias de hecho para la toma de decisiones en los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva de una nueva persona implica la insusistencia de nombramiento de quien lo desempeña esto sí es claro pero todo lo que se ha dicho sí muy claro es esto y ahí sí no ha habido uniformidad en las decisiones judiciales cuando se ha demandado una insusistencia de un nombramiento porque la persona no porque no me comunicaron no porque no me no me hicieron un acto administrativo en que me declaró insusistencia no simplemente lo que se hizo fue que se nombró a alguien entonces la nueva persona implica la insusistencia de nombramiento de quien lo desempeña en esto sí ha habido uniformidad vuelvo y repito límites y elementos de la discreción realidad es nuestro CEPACA en su artículo 44 y se dice que esos límites debe haber normas que lo autorizan debe ser adecuado a los fines de la norma que lo autoriza y debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa simplemente los señalo porque también sobre esto hay mucho mucha tela que cortar sigamos esto sí es claro porque ahí si no ella está diciendo alguna no es que hay temas que como este da de retiro forzoso quien llega a los 70 años listo antes era los 65 y sabemos que a través de una ley se pasó de 65 a 70 y simplemente fue la ley 11 18 21 de 2016 en que el empleado que tenga derecho a pensión de jubilación o llegue a la edad de retiro está obligado a comunicarlo a la autoridad nominadora tan pronto cumpla los requisitos so pena de incurrir en causar de mala conducta y ya dijimos que los 70 años constituye un impedimento para desempeñar cargos públicos veamos entonces la declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo dice cuando el empleado sin justa causa escuche no reasume sus funciones al convencimiento de una licencia permiso vacaciones comisión o dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar o deja de concurrir al trabajo por tres días consecutivos o no concurre el trabajo antes de conceder la autorización para separarse del servicio que le sea aceptada la renuncia o sea tiene de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien lo ha de reemplazar ojo con esto porque muchos han caído en esto de listo ah no ya me voy ya me nombraron y me voy y se van y abandonan el cargo tienen que esperar que llegue la persona que lo va a reemplazar para separarse del cargo porque si no hay abandono ah no voy a mechar no pero puede haber consecuencias entonces si es importante sobre todo que le quede un antecedente para otro puesto y hay abandono si también no concurren al trabajo y repito porque me me parece muy importante la situación de que antes de conceder la autorización para separarse del servicio que le sea aceptada la renuncia ojo con eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en una situación de abandono del cargo declaratoria del nombramiento la revocatoria discurso revocatoria del nombramiento yo simplemente también es punto y es mencionarlo porque sobre esto hay mucho que decir mucho mucho que discutir pero no hay tiempo para ello la revocatoria del nombramiento deberá contar con que con el previo consentimiento es preso del empleado para la revocatoria del acto solamente con este titular digamos tendríamos para mucho que hablar porque también hay muchísimas decisiones judiciales sobre todo dado en los maestros en que se le ha se le ha revocado el nombramiento y no se ha contado con el previo consentimiento expreso de ese docente y hay muchísimas decisiones judiciales al respecto y algunas han dicho que sí y de pronto ya nuestro superior ha dicho que no y queda uno así porque hay mucha tela que cortar después cuenta pero no es el momento como para detenernos en eso pero también valdría la pena poderlo estudiar más dice el procedimiento se adelantará en el marco del debido proceso y el respeto al principio de la buena fe que rige las actuaciones administrativas la buena fe también lo menciono pero si habrá buena fe en que cuando quiero sacar a alguien yo no le pido el consentimiento sigan deberá ceñirse el procedimiento previsto en el CEPACA ley 1437 modificada en el 2080 del 2021 o en las normas que lo modifiquen adicionan o sustituyen y cuando la administración verifique que se produce un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público sin el lleno de los requisitos exigidos hay lugar a una revocatoria esa es la más clara de las situaciones y la una muy rápido va esto pero es que el tiempo es corto y el tema es largo y hermoso por cierto a ver qué podemos decir sobre la supervisión del empleo los empleados de carrera tienen derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta o y de no ser posible no sino y de no ser posible optar por ser reincorporados o apercibir la indemnización que trata el artículo 44 de la ley 909 del 2004 cuando se reforma dice cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad no tendrá la calidad de nuevo nombramiento o la incorporación que efectúe perdón estamos en el segundo dice cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos o quienes lo venían ejerciendo en calidad de provisionales tema importantísimo cuando se suprima un empleo de libre nombramiento y remoción que esté siendo ejercido en comisión por un empleado de carrera regresará inmediatamente al cargo carrera del cual sea titular eso es claro eso es lo que hemos dicho es clarísimo se nombra alguien está ocupando el cargo vuelve al cargo de carrera de que es titular la indemnización está a cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los dos meses siguientes a la fecha de liquidación la misma en caso de mora se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos a término fijo de tf que señala el banco de la república a partir de la fecha del acto de liquidación los dos situaciones primeras serían importantísimos también y son para mucho pero mucho que reflexionar y que decir veamos entonces que hay situaciones casos tres de una protección especial en caso de supresión del empleo ojo se suprime un empleo pero entonces que hacemos cuando estamos ante una madre o padre cabeza de familia y dice soltero o casado que tenga bajo su cargo económico o socialmente en forma permanente uno o el otro hijos menores propios o otras personas incapaces o incapacidad incapacitadas para trabajar ya sea por ausencia permanente o incapacidad física sensorial sítica o moral del cónyuge o compañero permanente o de eficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar protección especial segundo protección especial en caso de supresión o como consecuencia reforma de personal para la persona con limitación física mental visual o auditiva que significa que aquella que por tener comprometida de manera irreversible la función de un órgano tiene igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus interacciones con el entorno laboral social y cultural así también para el servidor próximo a pensionarse el que le falten tres años o menos para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez al momento de la supresión del empleo tiene la protección especial en caso de supresión del empleo bueno existe entonces porque lo que más pude hacerles es un como puntualizar estos temas yo les doy muchas gracias de todas maneras es importante de lo que he dicho sacar algunas conclusiones la primera conclusión que les les digo es que para mí es la fundamental es que la carrera administrativa es principio constitucional definitorio de la concepción del estado social y democrático del derecho a partir de los criterios específicos que mencionamos esa es la primera conclusión la segunda conclusión es que en Colombia por norma constitucional artículo 125 la regla general son los cargos de carrera administrativa el mérito es la piedra angular de la carrera administrativa el mérito seamos fuertes así porque creo que todos los servidores que estamos disfrutando todavía de la parte de las situaciones activas lo hicimos por mérito eso es importante no se nos olvide y la tercera pues las madres o padres cabezas de familia las dos y las otras dos situaciones que mencionamos tienen una protección especial pero ojo lo que tienen es un tratamiento preferencial no genera estabilidad laboral indefinida gracias muchas muchas gracias muchas gracias doctora romero por su muy interesante disertación sobre este tema tan importante para la democracia la función pública juega un papel fundamental en la construcción de país y en la construcción de democracia vamos al fragmento de preguntas doctora judí la primera estar en carrera significa tener estabilidad laboral perfecto entonces la respuesta a que si estar en carrera significa estabilidad digamos que jurisprudencialmente el principio de la estabilidad no implica la inamovilidad absoluta del empleado en tanto existen circunstancias constitucionalmente aceptadas que permiten su desvinculación válida de la carrera es por ello entonces que el artículo 125 superior admite que el retiro se haga por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo como lo dijimos por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la constitución o en la ley o sea se puede decir que es una estabilidad relativa muy bien doctora judí vamos con la segunda pregunta para ejercer un cargo público puede hacerse sin posesión no obstante que mi criterio no existen decisiones judiciales en las que se ha dicho que podría darse que el ejercicio del cargo sin la posesión sin embargo mi criterio es que no necesita posesión sobre todo por el acto también del juramento para el cumplimiento de la constitución y la ley doctora judí prevalece la lista elegible prevalece la lista elegible sobre la protección que la ley y la jurisprudencia otorgan en casos especiales ese tema que lo alcancé a mencionar con la protección efectivamente esencialmente una cinta que es la 640 del 2012 en que dice que los nombramientos en provisionalidad de un cargo de carrera así sea por un pedido largo que se ha nombrado y mientras llega no pueden generar expectativa de estabilidad laboral indefinida pues desconocer el principio de mérito para ingresar ascender y permanecer en la carrera sin embargo lo que hay es para esas madres o padres cabezas de familia para esos pre-pensionables o la otra situación que mencionamos lo que se le tiene que dar es un trato preferencial pero eso no significa que tenga definitivo su estabilidad no el mérito está por encima de eso nuestro agradecimiento especial a la doctora Judit Romero Ibarra por su clara y detallada explicación sobre la función pública que nos permite conocer el conjunto de actividades y funciones que cumplen las entidades estatales en aras de satisfacer las necesidades de los ciudadanos así como por abordar lo referente al empleo público y la carrera administrativa la cual a través de la asignación de responsabilidades y competencias establece los requisitos y beneficios para acceder a ella gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia virtual los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook Instagram Twitter y YouTube donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias además de otras noticias de interés y a propósito del tema de hoy expuesto por nuestra formadora invitada la magistrada Romero nos despedimos con una frase del abogado y exsecretario del tesoro de los Estados Unidos Jack Liu creo que no hay una vocación más alta con respecto a una carrera que el servicio público que es una oportunidad para hacer una diferencia entre la vida de la gente y mejorar el mundo muchas gracias de vista de vista ¡Gracias!